¡Suscríbete al canal! Menos a mi objetivo, cabrón. Uy, no. Saltó para el otro lado, güey. Pensé que se iban a comprometer. Pero bueno, me dieron asistencia, güey. Por poquito me agarro la kill. Quiero ver de plano cuánto daño hago así nomás, güey. Ahí se murió, ¿eh? ¡Bum! ¿Cuánto tengo de cooldown? Bueno, minuto y medio, güey. Pensé que iba a estar más corto. A ver, ¿qué sucede, pues? Hay que dejarlas pushar, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, qué mierda, güey! Estuve a punto de salir el one-time, venga, eh. El segundo Drake, perdón, es suyo. No me voy a ni molestar a ir para allá abajo, a menos de que la bot gane. ¿En serio no le pegó? Me estás trolleando, joven. ¡Neta! Ahí me piro, ahí me piro. Verga, me va a matar con su vuelta. ¡Qué mamadas, güey! ¿Aguantó tanto, cabrón? ¿Viste puñetas que hace aquí? ¿Vieron la esquivación? ¿Qué es la tontería, cartas hunglau? Te agarras kills a los random. Te fideas sin saberlo. A ver, a ver. ¿Quién anda abajo? ¿Se mordirá a ese güey a la mitad de la vida? No. Pero sí maté a la planta esta. Y agarré otras dos asistencias. Es que este güey es jugar fácil, lol. O sea, hay ciertos campeones que incrementan la dificultad del juego. Jugar con cartas es jugar en dificultad fácil, 1. Farmeas fácil. Ganas fácil. Matas fácil. ¡Gracias por ver el video!